muy buenas tardes a todos hijos de teip y jules don james defense related bueno chicos dar las gracias a ing elect antonio s perez kraft puesto un nombre más corto muchas gracias antonio muchas gracias por suscribirte de verdad pasarlos por tu y chicos que nada bueno hemos ampliado la taberna porque por aquí no nos dejaba lógicamente porque está esta esta la podemos cambiar la podemos llevar a otro sitio porque hay espacio vale ampliar la taberna también por este lado pero bueno hemos puesto aquí una mesa para enanos vale y aquí una mesa de juego también para que la gente se divierta he visto en bueno en esbirros donde era esto la gestión de la mazmorra en dhr he visto que aquí cero golvistas un muerto cero divisiones una masa opulante de la callos para están todos 100% 93 el artesano me estoy cansando estoy a tope podría comerme un troll apesto estoy a tope perfecto vale existencias y ventas esto todavía no lo tengo claro luego nos lo explicarán aquí tenemos más 634 últimas transacciones o sea que bien vamos bien perfecto más 634 vamos bien esto baja un poco la ven los beneficios de la taberna y el total total abajo un poquito también los totales pero bueno seguramente se irán compensando los ingresos totales a los gastos con los con la bonificación por la incursión enemiga vale y luego con las misiones aquí teníamos que había mucha gente en espera y sigue teniendo gente de espera personas de espera 8 8 personas en espera pero voy a poner otra mesa tío esto me parece un poco exagerado pero ahora con otra mesa por qué y le sentado pues ahora ya está puesta no sí persona en secuela de espera 7 cuantos esbirros me dice que hay esbirros 0 vale porque tengo esto puesto perfecto vale vale chicos pues venga vamos a hacer coloca palantín en la oficina de rey packs vale la oficina de rey packs era me acuerdo muy bien a esta manera el palantín paypal antig una forma innovadora de comprar y vender de todo sin levantar el culo del asiento permite hacer muchos negocios rápidamente no garantiza un buen negocio pues venga vamos a ponerla aquí ponemos aquí vale a ponemos o más 13 venga ponme el pelín tir al no me tiene una bola de mago por la corona del garante y lo vio con por fin estoy conectado al flujo mágico de paypal antir podré mejorar la decoración comprar algunos grifos está la venta mercado con cada nueva semana el mercado ofrecerá nuevos artículos de decoración hay que bonito faroles esqueleto máquina de sion dos estandartes torniquete infernal que guay qué chulo me gusta escudos decorativos bien esto está al 21 por ciento voy a comprar el farol compra reliquia de mercado perdón ahora tendré el farol no decoraciones decoraciones de paredes yo no lo había visto un farol que le gusta vamos a poner uno no siento que esté oscurio a ver por aquí por aquí 2 dite que compres la rica de mercado ¿Qué reliquia? Ya está Otra reliquia, ¿dónde debería ponerla? Pero esta no es la reliquia que pedimos Este es el tofenteca infernal de Maldor del joven El que yo quería, el de Maldor del viejo He sido víctima de la pluvia Bueno, maestro, no se lo mencionaba Letra pequeña, apostala de Sin reembolsos ni devoluciones ni cambios Todo esto es culpa tuya ¡Vivax! Acá está para practicar el que hay una oficina inmediatamente Sí, maestro Ya no quiero la artilugia, según Dios cuento Le ha activado como un aprendiz Y me ha puesto que no tiene habilidades en una mano Debería recordarles que la exhibición de reliquias Incluso de las de la calidad de más Sí, sí, por supuesto Tengo un trabajo de entrenamiento en un display Coloca un pedestal de reliquia Tienes una reliquia en tu poder ¡Ulo! ¿Qué tengo más por aquí? ¿Sala de baño? En la sala de baño tengo esto Estanterías específicas ¿Dónde estaba el baño, chicos? Que no me acuerdo Aquí Cuando se sirve una reliquia Genera reputación con el tiempo Reliquias más inusuales Pueden tener efectos secundarios Ahí, tenía un pedestal de reliquia instalado Hmm, no malo Podríamos usarlo como un saludo de saludo Negativo Como un accesorio de entrenamiento de combate ¿Estás malo? ¿Qué significa? Tenemos que ponerlo en el... ...el... 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 Voy a poner una decoración aquí Y valido Ha bajado A ver la reliquia Permíteme... Permíteme que una recorte de un libro ...el libro del chistoso ...el objeto expuesto ...aumete el progreso ...el всех de la reputación ...el nombre También aumenta ...la frecuencia ...de las incursiones ...enemigas Rivas, recibe una carta llena de insultos del templo de Wisman Envié ahora mismo un escuadrón para darles una lección Lo que pasa es que esa va a correr realmente infame, maestro Nuestros soldados podrían acabar masacrados Aplicativo, prioridad de fracaso 100% En mi orden Si, maestro, para la gloria, solo necesitamos algún tipo de metodo de planeación operacional Una carta de guerra Esa es una misión para... Uff, que grande Ok ¿Este tío? Uff, que chulo Haz click en esta pestaña para verificar tu primera incursión Incursiones Selecciona tu primera incursión Deseando el mal a Wisman Osea, yo estoy aquí Dos incursiones disponibles para la misión en seis Una incursión consiste en enviar a un grupo de hasta cinco osbirros a la misión para cometer fechorías Mercenarismo Mercenarismo fácil Cada incursión pertenece a un tipo específico que termina sus posibles recompensas Cada incursión que realiza repercute en el descontento de las facciones Si el descontento de los clientes de alto, una facción podría lanzar una incursión como represalia Dependiendo de la facción y del tipo de incursión, la tasa de éxito de una incursión se verá afectada por sus orígenes y las ocupaciones de los esmirros que envíes Bonos de misión, guarda espías, bonos de facción, orking, goblin y troll Vale, y que dice que haga? Enviar una excursión de Sandman a Wisman Está en pausa, no sé, vale Tendría que enviar a un guardia y a un espía Bonos de misión, bonos de facción Probabilidad de éxito Treinta y ocho por ciento Cuarenta y siete Si meto al goblin Cincuenta y seis Si meto a este goblin Ah, lo he sacado Si meto al elfo Sesenta y seis Y si meto a Al enano Setenta y siete Quítame este Ponme A este A este Setenta y cinco Venga, dale, 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 tira Vale Vale, y tiene un reloj que se va haciendo Recursión Con una descuenta Debes cobrar este mapa Para conocer sus resultados Recuperar el botín Ok Nosotros Debería Coger a más Tengo cinco mil O sea Es que Voy cada vez A peor Personas en la gola de espera Doce Quizás Debería poner otro de estos Yo creo que la gente está esperando a que le sirva No a... No a sentarse Y si contrato otro tabernero Doce Tengo que ir ¿Qué talador? No No Tu No No Tengo que ir No 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 yo como sé quien está trabajando aquí profesión sirviente este es cocinero cocinero y luego el resto pero quien trabaja no entiendo muy bien claro por si tanta gente en la cola esperando porque no tienen rápido y va cojo otro sirviente pero resulta este que es gratis no entiendo muy bien esto de la esta yo creo que la cola de espera es esta están esperando a ser servidos y se tiran porque nadie sirve pero las mesas sirviente vale vale la inclusión ha terminado ha sido una derrota absoluta los culistas de lyon han recordado han redecorado las paredes con nuestras tropas a la derrota patética joder que mal no mira mira los ahí vienen a por lo menos no han muerto y está donde va sobrevivió a la incursión enemiga ¿dónde vienen? aquí culto de lyon ahora voy a poner finos ey este está medio muerto tío ¿como los puedo curar? ¿como los puedo curar? dale a este bien tropas activadas cerro los muertos cerro 800 bonificación del fsm me mando 800 pagos y este ha pasado a nivel 3 esta sala tiene dos vale perfecto informe la cruz del territorio enemigo ha concluido nuestras tropas flora aplastadas en muy vale sufrimos una incursión para colmo en fin todo esto ha sido muy poco necesito poder atacar a mi vecino mientras defiendo mi mamorra soy un hechicero malvado un fabricante de cepillos para polis ¿puedes ver que usted va a ser explicada por este tipo de jefe de espías o ser un asesino o el líder de una banda? no 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 sí sí los espías verás tú un elfo hola 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 alerta alerta molada código de terex son la primera del maestro ya están esos malditos los dos podamos otra vez he venido por el anuncio por el puesto de asesino perfecto te veré ahora no 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 solo un par de cuerpos muertos en la calle bueno si lo que hiciste maestro roo es un asesino he escuchado que tus minions no se hicieron tan hot con su ropa no 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 negativo negativo maestro visteis la silencio estoy rodeado de dietas tengo que mantenerme concentrado por todo por todos los troles cojos y farfullantes afirmativo vuestras tropas son patéricas negativo construir una sala de entrenamiento vale pues la sala de entrenamiento va a ir aquí sala de entrenamiento va a ir de aquí aquí hasta aquí por aquí no se puede hacer algunas casillas a ver añádeme estas paredes también porfa ahí para que una puerta me vale son un dos tres un dos tres vale bueno aquí entrenamiento diana entrenamiento madre mía la diana aquí validar que esté al lado del puesto de guardia no entonces dentro de los espirros los pip que tenemos orlof y draja vale mel vale esto ya está construido vale dice que construía un yunque en el taller yunque aquí mismo coloca depósito de armas aquí mismo contrata artesano enano reclutamiento artesano y este artesano pues voy a coger a este reclutado 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 a este acumula 10 de armamento vale 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 cuántas cuántas camas de enanos tengo una da igual aquí espacio de sobra para dormir aquí la peña tío tus artesanos han hecho copio de existencias abre el menú de existencias selecciona el recurso armamento los recursos producidos por tus servicios pueden venderse a cambio de oro o almacenarse para conceder de bonificaciones pasivas puedes configurar qué porcentaje de recursos se venderá automáticamente una vez producidos por un esbirro vender venda automática aparente con nueve vale 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 y qué porcentaje se almacena yo que sé acumula 10 de armamento vale con la espera 14 claro fuerza operativa entrenada tienes el control operativo chiflados tú rodeado de majaras queréis que os levante el ánimo tenéis que tener una exclusión de esa dos bala guismán un momento que tengo aquí nuevo taller almacén de herramientas eso ya lo ha puesto ¿no? depósito de armas ah no ah pues voy a poner el almacén de herramientas tío uff en el taller me voy a quedar corto ¿eh? ¿por qué está aquí? hay que hacer lo más grande las cosas me estoy quedando corto ¿tienes hambre? ¿tienes hambre? ¿tienes hambre? no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos no tenemos pero ¿tienes hambre? ¿tienes hambre? ¿tienes hambre? podríamos obtener otros recursos también hola 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 ha renunciado un montón pero ¿por qué? tío ¿qué está pasando? ¿nos vamos a llevar esta sala entera? otro sitio vamos a poner por aquí aquí cago en todo claro aquí no entra pero si le modifico la puerta sí no que no que no que no que no algo está pasando es que no están comiendo a ver un momento ¿dónde están mis cocineros? es birros que no tengo cocineros que se me han pirado y tengo y tengo sirvientes también se han pirado se está poniendo a ver y si me llevo esta sala al nivel 2 ¿qué pasa? pasaría algo a este nivel me refiero ponerla por ejemplo por aquí ¿qué os parece? este se pira ¿por qué? y las letrinas y me paga sirviente cocinero sirviente y guardia alertas aventureros vienen a la barra a la hora de tu sala el tesoro ¿dónde están? es que claro aquí hay mucha gente esperando no subieran por arriba pero ¿y esta gente? entonces ¿están cobrando o no? sí pero tienen hambre tienen como hambre ahora hay que poner otro salón patrice de zanglar no ha cobrado no ha cobrado no ha cobrado vamos a ver tú pues que vayan a cobrar yo que sé ¿qué quieres que haga? ¿la incursión enemiga? vale vale vamos a para 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 esto no lo puedo mover vamos a ver modificar la sala porque aquí hay mucha gente que no está comiendo hay paredes hay paredes no se puede acceder por algunas casillas ahora sí para mí esto porfa a ver y las letrinas y me paga apesto pero si las letrinas están aquí tengo que poner cada uno en un sitio diferente o qué pues están aquí letrina uy 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 vale esto ya está modificar la mostrador simple validad ¿cuántos cocineros tengo? dos tengo tres ah viene la barra ya con el tío vale 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 incursiones templo de Wismar ¿qué pasa ahora? bonos de visión guardia espía a este a este a este a este y a este no sé pues venga y las existencias estoy un poco perdido existencias y ventas 33 tío venderme el 50% eso queda ¿no? vale automática la 50% 33 reclutan guardias de rango 2 efecto de los recursos ¿qué quieres decir? que ahora tengo pocos herramientas vale ¿y aquí cuántos hay? es que me tiene que decir espíritus activos cero no tengo no tengo tío vale coge tío uno de estos otro de estos tres tíos venga a currar es que no entiendo muy bien lo de que me dice de las letrinas que si tiene sueño vamos a ver aquí con la espera 10 bueno 324 espirros 2 y si pongo aquí voy a poner aquí una sala de baño a ver qué pasa porque a lo mejor tengo que ponerlo todo en un mismo sitio y que suban a un sitio que suban a otro más escaleras puedo poner no bueno pero ahora estáis bien ¿no? Peña está cocinando yo los activo a cero ¿por qué no tengo ningún cocinero? tengo 3 durmiendo esperando esos horarios grabándose alerta hola oye que nos van a pulir este se pira sirviente bien espirros muertos uno vale tu sirviente se fue la excursión ha terminado incursiones derrota patética vale vamos a hacer una cosa vamos a meter aquí más más gente ¿vale? vamos a meter una una taquilla de soldado nano un par de ellas y a ver si me deja meter dos más de orcos dos más de orcos venga arriba voy a poner aquí aquí está en construcción todavía contártame un un sirviente más y uno de estos más que mientras esté aún haciendo cosas pues el otro esté pagando los salarios porque si no es una locura bájate a cero ahora la gente parece que está contenta pero no sé yo ¿cuánta gente hay aquí en espera? cuatro vale ¿y cómo van las finanzas? más 1132 ¿y esto cómo estamos en el TripAdvisor? vale a ver si hay alguna decoración más para acá mira decoraciones de pared hay más decoraciones de plantas decoraciones de columna decoraciones de alfombra qué feas decoraciones de estatuas ahora estamos aquí en TripAdvisor a ver cómo avanza y de existencias gárgolas gárgolas ah mira tengo 22 pues voy a vender el 30% de alander vale y las herramientas que dice la defensa de una morra es tan buena como sus herramientas sus trampas te lo agradecerán pues entonces no vendas las herramientas de momento que a lo mejor las tengo que utilizar para las trampas pero trampas todavía no puedo poner ¿no? así tenemos controlado todo esto un poquito baños venga voy a poner aquí unos pocos voy a poner letrinas duchas y baño de lodo decoraciones específicas eso es para lidar mil pagos a currar semana 14 si le doy ahora información contabilidad menos 288 gasto semana vale pero no te pone vale ha subido los ingresos de la taberna eso está muy bien y aquí viene gente a cobrar porque hay un tío trabajando vale y de momento no se ha ido nadie vale ¿qué dice este? ¿qué niveles tienen estos? nivel 1 es que todos son nivel 1 bueno aquí hay un nivel 3 hola ¿cuántos tenemos de estos? joder tenemos 4 pero tíos 3 cocineros y 2 sirvientes vale nos falta alguien no nos falta nadie vale 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 perfecto vamos a ver cómo va la cosa 5.571 Tepadvisor ha subido personas con la espera 7 vale pues mesas hay a lo mejor no hay gente para servir pero ¿qué quieres? que pongan la taberna solo en una planta ¿qué ha pasado? el depósito de armas está lleno pues pon más pon más depósitos de armas es decir esto hay que aumentarlo hasta aquí esto cámbialo creo que lo quiero poner por aquí pero por aquí venga el depósito de armas está lleno que lo sé que está lleno el depósito de armas ponlo ahí pero le he dicho que venda al 50% no mira este me lo vas a poner aquí porque ahí me lo va a detectar estos dos puntitos o sea si puedo poner aquí o a lo mejor cambio de esta sala no sé ya lo veré ¿alguien está utilizando esta? no no más letrinas no 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 de momento no 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 está mal venta automática 50 por ciento a mí la mina 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 va subiendo esto vale 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 y esto 38 se consuma recargar las trampas de la mazmorra vale 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 chicos van empiezan a entender ya las cosas porque no tengo más claves porque tanta gente esperando aquí y eso es lo que no entiendo y si pongo otra de estas o son las los activos 0 todos lavándose comiendo a vale 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 claro mientras uno está lavándose comiendo durmiendo como el jodido no me esté esto lo voy a la voy a aumentar y qué hace que no sepa acceder ya porque tengo que poner está voy a aumentar un poco esto que va a mover la cama de los enanos voy a mover esto es que claro personas en el cola de espera 11 bueno suben aquí a lavarse vale zzzzz todos quieren como dormir verdad vale esto mueve me lo aquí aquí sí está mueve la mueve la cama de los enanos aquí cama de enano mierda y cama de enano mierda y cama de enano más camas de estas una dos tres venga ponme todas esas es que están todas llenas bueno casi todas como a mis piernas necesito otro limpiador limpiador los limpiadores se me van tus sirvientes no 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 es que un montón de gente esperando a no bueno nueve en la sala de espera vale y aquí porque nos vais porque os habéis ido aquí todos a pedir quiero otro limpiador tres más tres tíos tres limpiando tres cocinando cuatro haciendo mierdas cinco que tengo un montón de gente de esta legendaria que está entrenándose comiendo y no puedo poner más esto la cocina digo no 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 solo puedo poner eso bueno mira están cocinando no joder mira los enanos como duermen bien 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 vale 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 ahora ya estamos yo creo que un poco mejor la ciencia de zangar vale estado de la sala pasable si le meto alguna de corta y 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 a ver a ver ahora como como sube la sala y y y está ganando estrellas y 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 ya verás que los sirvientes no tienen ninguna sala en concreto va a empezar a estar en la sala como pasable o sea hay que meterle aquí para que esté contento bastante ostras tiene tres estrellas tío y esta 2 y esta tiene una y esta casi 2 y esta y esta 2 1 1 1 y y arriba que tal se viene aquí a cagar tío ¿tú qué dices? ¿quién me paga? pues vete que te paga en tío yo que sé ¿la tienes aquí? vale vamos a poner otra ventanilla porque a lo mejor ese es el problema porque yo tengo dos esbirros de... para cobrar ¿no? sí pues a lo mejor ese es el problema tío que no que tarda mucho venir a cobrar por eso se pira ahora ya está me estoy cansando me estoy cansando ¿y mi paga? pues si ir aquí a que os paguen la cola de espera es moderada 8 en la cola de espera no entiendo una mierda vale chicos pues... vamos a guardar aquí en última y lo vamos a ir dejando por aquí muchísimas gracias a todos suscribiros darle al like dejar vuestro comentario y nos vemos en el siguiente muchas gracias chao chao y y y y